La diabetes es una condición en la que el cuerpo no es capaz de regular el azúcar en sangre debido en mayor medida a la deficiencia en la producción de insulina o a la incorrecta asimilación de esta por el organismo. La insulina es la sustancia encargada de transportar la glucosa a los músculos, la glucosa es energía así que si eres una persona con esta condición hoy en de todo en salud te mostraremos como preparar una mezcla que te puede ayudar a normalizar los niveles de azúcar en sangre y por ende a tratar la diabetes. Para preparar este remedio necesitaremos canela, clavos de olor, para iniciar solo debemos agregar un litro de agua a una cacerola, luego agregamos una cucharada de clavos y una cucharada de canela en astillas, ponemos a hervir a fuego bajo por 20 minutos. Los clavos de olor según diversos estudios contienen una gran cantidad de polifenoles, los polifenoles son antioxidantes que ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, además los clavos contienen quercetinas y antocianinas que también son muy indicadas para disminuir la absorción de glucosa. La canela por su parte ayuda en la activación de algunas enzimas encargadas de estimular los receptores celulares para que de esta manera respondan a la insulina, provocando de esta manera un aumento en el metabolismo de la glucosa. Adicionalmente los polifenoles en la canela se convierten en buenos sensibilizantes a la insulina. Después de los 20 minutos llevamos esto al refrigerador y dejamos un día en reposo antes de poderlo consumir, para usarlo solo debemos tomar una cucharada en la mañana y otra en la tarde, esto lo deberás hacer por el tiempo que sea necesario, en el primer mes deberías ver como tus niveles de azúcar en sangre se ven reducidos, así que si eres una persona que padece de esta condición no dudes en preparar este remedio casero y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete. Todos los días subimos videos nuevos.